Fue el día de miércoles, alrededor de las 5 de la tarde, Carabinero toma conocimiento a raíz de una llamada a nivel un retré, por parte en este caso de la madre de una menor de 9 años, manifestando que su hija momentos antes, que venía llegando desde el colegio en compañía de su hermano de 11 años de edad, al llegar a la casa la ve con una actitud bastante negativa y al reiterarle a la madre en este caso por la preocupación y por la actitud de la hija, la hija entra en llanta y en desesperación y le manifiesta que en este caso el conserje de un edificio, la vía de las terrazas, al momento que ingresa procede a tocar su parte íntima, le da un beso en la frente y un beso en la boca, a lo cual la madre de inmediato al escuchar el relato y la actitud en este caso que tenía la hija de 9 años, llama a Carabinero, Carabinero concurra al lugar de manera inmediata, toma las precauciones, habla en este caso con la administradora, en este caso el edificio, quienes permiten el ingreso y se procede en este caso a la detención del conserje de un hombre de sexo masculino de 65 años de edad, luego lo trasladan a la unidad, toman contacto con el fiscal de turno, quien dispuso que en este caso el imputado pase a control de detención al día siguiente, sin embargo dentro de las diligencias que realiza el Ministerio Público, en este caso el fiscal, pide que la brigada de delitos sexuales de Ancud concurra a la comuna de Castro a realizar obviamente el resto de las pericias conforme en este caso a lo que les corresponde como policía de investigación. Fue importante y crucial la comunicación que tienen que tener los padres con los hijos y al ver una actitud que no es común en un hijo, hay que ir un poco más a fondo y tratar de ver y lograr esta confianza que debe haber entre padres y hijos para que pueda entregarle información sin miedo a lo que pueda suceder en ese aspecto, bien recalcar en este caso la comunicación de madre y la preocupación en este caso de los padres que logró que podamos detener a una persona y que obviamente que no se sigan realizando y sucediendo este tipo de situaciones en ninguna parte. Chiloé.news